Háblale a tu recuerdo que respete el pacto que tú y yo hicimos Que se aleje de mí, que me dé minutos, segundos Dile que decidimos, cada quien unir por un nuevo camino Pero me insiste, no lo hace fácil Dile a tu recuerdo que me dejé ya vivir No me ha dejado sepultar tu cariño entre la arena Estás como tapas de pipí, no te irás así yo quiera Me ha pedido que te oculte a un rincón de mi cabeza Y para que cada instante el corazón y que cambie mis esquemas Y además Y además El corazón también me pide de igual Que no luche contra el viento que la corriente me lleva Y deje de pensar en la razón que el sentimiento condeje Y además Y además Estás causando en mi cuerpo una guerra Quiero mandar al olvido aquel amor que un día sintiera Quiero vivir pero sin el recuerdo entre mis venas Y además Y además No te vas como voy a enamorar Necesito olvidar Siempre tu recuerdo viene a atormentarme No te vas como voy a enamorar Necesito olvidar Necesito olvidar Cuando creo que me escapó Vuelves a plafarme Orlandito Librero Es la cosa Que tu recuerdo se vaya Que me deje se vaya Que me deje se vaya Ya causaste en mi tanto dolor No quiero recordarte Que tu recuerdo se vaya Si, si Se vaya Libérame Seguro viviré Seguro viviré Sin ti Yo viviré Sin ti